Siguiendo la agenda establecida, al aspirante al Senado de la República, Edgar Jesús Díaz Contreras, asistió este martes a reuniones en la capital norte santandereana, en donde invitó a todos los nortes santandereanos a salir a votar este 11 de marzo, fecha en la que se realiza la elección de congresistas que legislarán desde el Capitolio Nacional los próximos cuatro años.